Fíjense cómo actúan los delincuentes. Primero mira el escándalo que habrán hecho, ¿verdad? Porque esto es a plena luz del día. ¿Qué es J. Boygo? ¿Será? Un ruidazo, me imagino, que hicieron allí empujando el portón. ¿Qué estaban pescando? ¿Qué era lo que querían estos delincuentes? Porque no solamente son atrevidos para golpear el portón, también lo que tenían en la mira. El propósito parece que era aflojar allí el carril que tiene esto que es un portón eléctrico, parece. Porque no querían, no podían pasar arriba por el, por el alambre. Y tuvieron que ir a buscar una herramienta para cortar el alambre y subir. Ahí vuelven, pero a plena luz del día. Y con toda naturalidad. ¿Cómo si nada? Sí. Ahí está, ahí cortan lo que vos dijiste, o sea, ahí desacomodan. Buscan el ángulo para poder ingresar, y este es el más intrépido para hacer, que dice, deja mi cargo. Ahí sube, ingresa, y por allí si la gente dice, no, qué atrevidos que son. Duplicaron la apuesta estos delincuentes. Porque nos robaron un triciclo o una bicicleta. El compresor del aire. ¿Y para qué el compresor del aire? ¿De qué te sirve el compresor del aire? ¿Hay cobre? Claro. Por eso es que ni le importa tirar esto. No, no importa si se rompe. Allí las piezas son las determinantes. Bueno, ocurrió. En una vivienda ingresaron a robar de esta manera. No.